Hola, hola, bueno pues hacía tanto que no me pasaba por aquí, que no saludaba y bueno, creo que ya sí que es el momento, primero de ponerle voz también a los vídeos y de dirigirme también a ustedes, los que me veis, y segundo pues de tener una nueva rutina aquí en Youtube y de daros algunas explicaciones que os voy a dar al final del vídeo. En este vídeo os enseño a hacer el tutorial del maquillaje que llevo ahora mismo puesto y ya os digo, cuantito termine lo que es el tutorial, os doy unas explicaciones y además al grabar el tutorial he tenido alguna serie de problemas que también os voy a comentar, así que nada, os dejo con el tutorial y ahora hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y una vez dicho esto del problema, que es algo pues creo que es muy típico y más mi cámara con la que yo grabo no tiene la pantalla abatible. Entonces yo cuando me grabo no me veo y ocurren estas cosas que deja de grabar y no me doy cuenta. Entonces pues bueno, espero que me perdonéis ese detalle e intentaré para la próxima pues que no vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, bueno pues ahora sí que sí creo que llega el momento de dar un poco explicaciones de por qué no he estado en YouTube durante tanto tiempo. Y la razón principal es porque me cansé, me cansé porque no lo sé, me agobié o no sé cómo explicarlo pero vi que mi canal no llevaba un camino que yo quería, no estaba contenta con el contenido. Y dije, es mejor parar, no seguir y volver cuando realmente me apetezca o cuando crea que tengo algo que compartir con ustedes. Entonces, como es ahora que he vuelto pues con tutoriales de maquillaje. ¿Por qué he vuelto con tutoriales de maquillaje? Pues bueno, si en todo este tiempo que no he estado por aquí me habéis seguido por las redes sociales, habéis podido ver que no he dejado de compartir maquillaje. El maquillaje es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo y que quiero seguir compartiendo. Y ahora he comenzado a compartir tutoriales de maquillaje por Instagram. Para ello hay que grabar, les digo, pues ya que estoy grabando por Instagram, puedo retomar YouTube. Y es como ya volver a lo grande, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre? Los primeros vídeos no tenía puesta la voz porque es que no sabía ni cómo comenzar el vídeo, ni cómo dirigirme a ustedes. Ya todavía no sé ni cómo hacer el saludo, hola, holi, bienvenidos, no sé qué deciros. Porque me he llevado mucho tiempo sin hablarle a la cámara, es un poco complicadillo. ¿Y qué es lo que pretendo con estos vídeos? Pues que completéis toda la información de las redes sociales. Es decir, en las redes sociales yo subo un tutorial resumido en un minuto y es imposible poder saber todos los productos, todo el procedimiento. Entonces por aquí lo vais a poder ver todo, todo, todo. ¿Cuál es mi idea? Pues mi idea es subir un vídeo semanal. Yo sé que no, ni soy youtuber, ni instagramer, ni famosa, ni nada por el estilo. Lo hago más que nada porque es algo que me gusta. Y como quiero hacerlo, pues de paso os lo comparte porque quizás os pueda servir como idea para vuestros maquillajes. Y quiero tener esa rutina de un vídeo semanal. Si alguna semana pues no puedo subir vídeo por cualquier motivo, tampoco va a pasar nada. También os quería informar un poquito sobre todo este tiempo en el que no he estado, qué ha ocurrido. Porque si me seguís por las redes sociales lo sabéis, pero si solo me seguís por aquí no sabéis que hay otro fondo distinto a los vídeos porque me he mudado. Ya no estoy viviendo en Cádiz, estoy viviendo en Sevilla. Me he ido a vivir con Yoni por motivos de trabajo. Y adelantaros desde ya que en este junio es mi boda. Estoy súper nerviosa entre que os estoy hablando y saco el tema de la boda. Me pongo atacada y bueno, pues deciros eso que ahora vivo con Yoni, con mi perro, con mi conejo. Y que estamos muy contentos en esta vida nueva que hemos comenzado los dos juntos. Aunque quizás lo que más echo de menos a la familia que es lo que tengo lejos. Pero bueno, creo que todos los cambios siempre son para bien. Y prácticamente pues eso es lo más importante que ha ocurrido en todo el tiempo que no he estado aquí. También digo que si llega un momento en el que dejo de subir vídeos durante un mes o algo más, es por los preparativos de la boda que conlleva muchísimas cosas. Y llega un momento en el que no pueda estar tan activa por aquí ni por las redes sociales. Pero mi propósito, como he dicho de este año, es subir el tutorial en Instagram, en Facebook. Y aquí, aquí son los tutoriales como más completos y que lo tengáis todos. Deciros que si tenéis algún tipo de propuesta, que queráis que haga algún maquillaje en concreto o cualquier cosa. Solo me lo tenéis que decir para que yo me ponga manos a la hora y yo lo hago. Y creo que no se me olvida decir nada más. Quizás un poco más adelante, cuando yo maneje 100% esto de hablar a la cámara sin sentirme extraña, pues añada también clips hablando durante el maquillaje en sí. Solo pido un peli de paciencia, que cuando se pierde un hábito retomarlo es un poco complicado. Y espero que os guste el nuevo contenido que he empezado a traer y que tengo planeado compartir con ustedes. Espero también que os haya gustado mucho este tutorial y si todo sale bien, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias!